El mentirito Mi negro vestido de rojo Pasamos la lua en rojo Cuando el paquete recojo Un delito En tu frente un punto rojo De tu punto de desalojo Por el lado causan destrozos El mentirito Mi negro vestido de rojo Cuando el paquete recojo En tu frente un punto rojo De tu punto de desalojo Por el lado causan destrozos Si quieres jugar, atrapalo Hay que asegurar, matalo Morre al gang, un convoy Peligrosos con una toy Somos 300 Y ahorriamos hasta el 900 Le manchamos los asientos Y la bala impactando tu cuerpo Por si yo explotao en ferie Viviendo mandriles, no perry Tengo pruebas, siento a mi terry Viviendo azules, blonete, berry Deviso hacer el campo por el ferry Por si yo explotao, gasto a lo que eres Quiero mi cadena y mi ferie Estos negros no son obvíos En el estirito, mis negros vestidos de rojo Pasamos la luna en rojo Cuando el paquete al cojo Cometí un delito En tu frente un punto rojo De tus puntos de desalojo Por ir la causa en destrozo En el estirito, mis negros vestidos de rojo Pasamos la luna en rojo Cuando el paquete al cojo Cometí un delito En tu frente un punto rojo De tus puntos de desalojo Por ir la causa en destrozo Intento, cada día que pasa lo intento No borres ni me conecto No estoy para escuchar pretextos Impieco Pa' buscarme los pesos Invierto No borres ni me conecto Confiéndole a Dios Proceso Ando dentro del fence Polarizado Aprieto el freno de mano Y pow Ya no te envía tu hermano Mataste Y down Y ese shit Mi negro Nati now Pony you Had it now Finally Get it down Unos quieren esforzarse Otro es fácil Pero nada en la vida Pasar lento Quiere ganar pero la tiene difícil Por eso estoy metido en el terro Mentirito Mi negro metido de rojo Pasamos la luna en rojo Cuando el paquete al cojo Comete un delito En tu frente un punto rojo En tu punto te desalojo Corilas causan destrozos Mentirito Mi negro metido de rojo Pasamos la luna en rojo Cuando el paquete al cojo Comete un delito En tu frente un punto rojo En tu punto te desalojo Corilas causan destrozos Chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!